Poco ya del año del centenario de la reforma de 1918, voy a hacer de alguna manera un repaso y una actualización de cuál es el sentido hoy de aquellos principios y si podemos decir que con ellos se funda un modelo de universidad latinoamericana. Me parece que eso es sumamente importante porque en general hay hoy una idea de que los modelos de universidad son básicamente los europeos y el norteamericano y me parece que es valioso, no para pretender imponer uno sobre otro, sino para saber que hay una tradición importante de lo que es la universidad pública latinoamericana y lo que es interesante es saber qué actualidad tiene. Yo creo que la tiene, que tiene actualidad, que es importante para los desafíos del presente, por supuesto pensándola en las condiciones del tiempo actual. ¿Cuáles son las características de este modelo de universidad latinoamericana? Es una universidad que tiene valores democráticos, que es una universidad que asume un profundo compromiso con su medio, con su sociedad, y vincula las funciones tradicionales de la universidad, la más tradicional que es la enseñanza, otra que no es un invento nuestro, que es la producción de conocimiento, pero también la que tiene que ver lo que en el modelo reformista se llamaba la extensión y que hoy es un vasto ramillete de tareas que incluye, por supuesto, la tradicional extensión, pero también la transferencia, la vinculación, la intervención social de la universidad, la intención, que voy a permitirme presentar hoy tentativamente, intención con ese que sería un poco la contracara de la extensión, la extensión sería la salida de la universidad al medio y la intención sería la recolección de la universidad, de las necesidades y demandas del medio para pensar su propio plan académico, sus propios proyectos de investigación, etc.